Venezuela continúa. Presidente Maduro afirma que caída del petróleo no detiene al país. Protestan. En Zulia, trabajadores de Polar exigen divisas para importar materia prima. En análisis, diputados podrían hacer sesión especial en el Esequibo. Preocupados. Iglesia venezolana pide al gobierno ocuparse de la inseguridad y la economía. Reconocido Eduardo Rodríguez recibe la orden Arturo Michelena en su única clase. Por menos destrucción. Papa Francisco exhortó a cambiar el modelo económico mundial. Final con toque criollo. Garvine Mugurusa se mete en la definición de Wimbledon. Está como quiere. Talía presume de su cuerpo a los 43 años. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. A partir de este momento, Jessica Brizuela y quien les habla José Manuel Dopaso, estamos listos para contarles lo más importante ocurrido hasta el momento. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que nadie puede parar el avance de Venezuela. Inclusive a pesar de la caída del precio del petróleo, que según dijo disminuyó 4 dólares en los últimos días. Ya basta de la dependencia. Con el dólar de la renta petrolera, el parasitismo, ya basta. Eso se acabó. Se acabó. Cueste lo que cueste. Venezuela no la va a parar nadie. El petróleo ha bajado 4 dólares en dos días. Y no, Venezuela no se va a parar. Venezuela va a continuar nuestra educación pública. Nuestras grandes misiones, nuestra transmisión, nuestro pueblo luchando con una sonrisa, con una fe en su patria. A Venezuela no la va a parar nada. Ni la guerra económica, ni que baje el petróleo. Nada. Además, el jefe de Estado denunció que la ExxonMobil busca debilitar a su gobierno para dominar la Guyana Esequiba. La ExxonMobil no solamente quiere apoderarse de nuestra hermana Guyana, República Cooperativa de Guyana. Quiere apoderarse de la Guyana Esequiba, que le pertenece históricamente a Venezuela, y quiere entrarle al orinoco. Y para lograr esos objetivos necesita debilitar, aislar y destruir la revolución socialista bolivariana de Venezuela y el gobierno que yo presido. Ese es el plan por escalada. Durante su visita al Estado Lara, con el fin de impulsar proyectos socioproductivos en la entidad, el jefe de Estado resaltó que todas las misiones sociales del país funcionan y le brindan bienestar a todos los venezolanos. Empresarios del Estado Lara, agrupados en Fede Cámaras y la Cámara de Comercio de la entidad, se reunieron para pedir al gobierno nacional tomar acciones inmediatas a fin de impedir el colapso del aparato productivo nacional. María Silva nos presenta la información. El presidente de la Cámara de Comercio en la entidad, Álvaro Entralgo, exhortó al gobierno nacional establecer un sistema de adquisición de divisas que permitan optimizar la productividad de las industrias. El 92% cree en la empresa privada, que el sector privado es casi exclusivamente la única forma para salir de abajo en este momento de este problema. Entonces, nosotros queremos que el gobierno se siente en esta Asamblea de Fede Cámara, que viene la semana próxima, donde vamos a reelegir nuevas autoridades de Fede Cámara, deberíamos tener ya una opinión del gobierno de que viene a sentarse y hablar con nosotros. Por último, ratificaron el llamado al gobierno nacional a participar en la 71 Asamblea Anual de Fede Cámaras, la cual se desarrollará en la ciudad de Barquisimeto el próximo 16 y 17 de julio. Se estima acudan más de 600 delegados de todo el país, escenario propicio para unificar esfuerzos entre el sector público y privado. Desde el Estado-Laren, Alianza Compromar Televisión, María Jesús Silva, Noticiero Benevisión. Directivos de medios de comunicación manifestaron su apoyo a la cuarta fase de la campaña Soy Consciente, Consumo Eficiente, que emprendió el Ministerio de Energía Eléctrica con el propósito de fomentar el uso racional del servicio. Manuel Covela nos presenta los detalles. El ministro Jessy Chacón manifestó a los representantes de los medios la necesidad de que todos los venezolanos se sumen a los esfuerzos por reducir los niveles de consumo eléctrico. Insistió en que el problema del país no es de generación, sino de demanda, la cual, dijo, supera el promedio internacional. Dentro de ello, se marca nuestra campaña Banda Verde, invitando al 20% de los venezolanos que están fuera de la banda a sumarse a la banda. De hecho, el eslogan es quédate en la banda verde, porque la banda la lanzamos el año pasado. El eslogan lo que trata es de que los venezolanos nos quedemos dentro de la banda por dos razones. Una, porque seguirán manteniendo un subsidio el 80% de la tarifa. Y dos, porque con ello contribuye a que el ambiente tenga un respiro. Los medios de comunicación se declararon dispuestos a fomentar el uso eficiente del servicio eléctrico. Representantes de otros sectores como la banca, centros comerciales y telecomunicaciones también se reunirán con el ministro Jessy Chacón para tratar la cuarta fase de la campaña Soy Consciente, Consumo Eficiente. Desde el Ministerio de Energía Eléctrica, Manuel Cobela, Noticiero Benevisión. En el estado de Zulia, trabajadores de empresas Polar tomaron la plaza El Ángel en Maracaibo como medida de protesta pacífica para exigir al gobierno nacional la liberación de divisas para la compra de materia prima que garantice la producción de alimentos en el país. Fabiola Yaquinto con la información. Denunciaron que las plantas solo cuentan con materia prima para la producción de rubros por dos semanas. Destacaron que si las fallas persisten, se verá frenada la producción de pasta, atún, margarina, malta, entre otros productos. Exigen al Ejecutivo que libere las divisas para pagar a los proveedores que suministran la materia prima. Nosotros estamos reunidos aquí haciendo un llamado al Ejecutivo para que nos facilite los dólares necesarios para la adquisición de la materia prima. Ya que nosotros trabajamos en bolívares, no trabajamos en dólares. Y quienes manipulan y quienes tienen el monopolio de los dólares aquí es el Estado y el Estado es el que tiene que facilitar los recursos para la adquisición de materia prima. Explicaron que si se paraliza la producción de alimentos, no solo está en riesgo el abastecimiento de las familias venezolanas, sino también más de 30.000 empleos directos en todo el país. Solamente estamos aquí, cada uno de nosotros, en ninguna distinción política, defendiendo cada uno de nosotros nuestros puestos de trabajo. Solamente le exigimos al gobierno nacional que por favor rectifique y liquide las divisas para poder tener nuevamente aquí la materia prima para producir al 100%. Los trabajadores de Empresas Polar reiteraron que continuarán defendiendo sus puestos de trabajo. Aseguran que continuarán emprendiendo acciones de calle pacíficas hasta que el gobierno libere las divisas para poder realizar el pago a proveedores que suministran la materia prima. Desde el Estado Zula, Fabiola Yaquinto, Noticiero Benevisión. La ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, recibió a representantes de la Comisión Económica de los Estados de África Occidental. Lirio Pérez nos dice que suscribirán convenios en materia de desarrollo económico y reducción de conflictividad. Los directivos de la sede de AO, mecanismo que agrupa 15 países africanos, sostuvieron una reunión de trabajo con la canciller Delcy Rodríguez en la que trataron temas como la lucha antinarcóticos, finanzas y sistema electoral. Igualmente, las similitudes que hay como entre la Comisión Económica de los Estados de África Occidental y el MERCOSUR, del cual es miembro de Venezuela, en la cual la ministra hacía la propuesta de establecer mecanismos de consulta para ir a intercambios, conversaciones en áreas comunes. El presidente de la comisión, Kad Disayer Huetagou, afirmó que la cooperación solo es posible en paz y estabilidad. Al mismo tiempo, tuvimos una audiencia con la ministra, del cual pudimos hablar sobre nuestras reuniones obtenidas en el día de hoy con los diferentes sectores de la comunidad ministerial, especialmente hablamos sobre los posibles acuerdos entre antidrogas. Una de las áreas de cooperación es la salud. La delegación africana mostró especial interés en compartir con Venezuela experiencias acerca del combate de algunas enfermedades como la malaria. Desde la Cancillería, Lirio Pérez, Noticiero Benevisión. El presidente del Colegio de Bioanalistas en Monagas, Efraín Reyes, reportó que la crisis de insumos en este sector se ubica entre el 50 y 60 por ciento. Indicó que los 70 laboratorios que existen en la entidad están trabajando a media máquina. Bexy Betancur nos amplía. Destacó que en los últimos cinco meses, muchos de los laboratorios de la entidad han dejado de realizar varias pruebas por la escasez de reactivos y que en el caso de las más solicitadas, como hematología, solo tienen insumos para dos semanas. Desde el año pasado eso costaba 5.000 bolívares, una caja de reactivos. Ahorita cuesta 95. No podemos. Informó que en menos de un año el precio de las sustancias incrementó en más de 9.000 por ciento. Agregó que los precios establecidos para las pruebas por la superintendencia de precios justos no se ajustan a la realidad económica del país. Un reactivo que yo compro en 50.000 bolívares y venga el, 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 que me pone que yo tengo que cobrar 200 bolívares por eso. ¿De dónde? Si ahorita nada, con 200 bolívares tú no haces nada. Exhortó al gobierno a liberar las divisas para adquirir los insumos ya que de no hacerlo en los próximos días podrían paralizar la mayoría de los laboratorios de la entidad. En Monagas, Bexy Betancur, Noticiero, Benevisión. El gobernador del estado de Aragua, Tereke Laisami, inauguró un espacio deportivo en la comunidad de Arsenal, en el municipio de Mario Briseño y Ragorri. Marjorie Arias tiene los detalles. 169 metros cuadrados de grama artificial fueron colocadas en la cancha, a su vez que se construyó dentro del espacio deportivo un parque recreacional y un gimnasio biosaludable con la finalidad de seguir masificando el deporte en la entidad. Difícilmente en otro estado de Venezuela se estén haciendo canchas de esta calidad con sistemas de iluminación, grama artificial y un complejo deportivo de parques para niños y niñas. Por eso yo les pido a toda la comunidad de Arsenal y además allá a todo el estado de Aragua, de estas canchas vamos a hacer en todo el estado. Esta sería la cancha modelo de las 44 que se construirán en todo el territorio aragüeño. El gobernador del estado, Tereke Laisami, anunció también la pronta construcción de un abasto bicentenario y un nuevo ambulatorio para la ciudad socialista Arsenal. En las imágenes de Juan Reynoso, para el noticiero Benevisión, Marjorie Arias, Tele Aragua. Los representantes de la Iglesia Católica Venezolana manifestaron preocupación por la situación de los llamados presos políticos, el desabastecimiento y la inseguridad. Monseñor Baltasar Porras, obispo de Mérida, dio a conocer el documento emitido por el Episcopado venezolano. Liz Flores nos informa. En el marco de la 104ª Asamblea Ordinaria del Episcopado venezolano, los obispos fijaron posición en torno a la situación del país. No se puede negar lo que está a la vista, los presos políticos, los vejámenes, las torturas, la violación de los derechos humanos. El pueblo venezolano exige mejores condiciones de vida diaria, pide seguridad y mayor protección a su derecho a la salud y a la alimentación de su familia. Toda la nación padece la falta de medicamentos y atención hospitalaria y la escasez. Exige mayor seguridad ante la violencia desbordada, la impunidad y el narcotráfico. A lo anterior se suman las crónicas fallas eléctricas y en el servicio de agua potable en todo el país. En el documento de la Iglesia Católica, los obispos afirman que los venezolanos quieren un país en paz, con seguridad para trabajar y producir sin enfrentamientos. También exhortan a participar en las elecciones parlamentarias y luchar por un proceso electoral limpio. Monseñor Baltasar Porras reiteró su llamado al diálogo, al respeto y a la convivencia entre los venezolanos. En el documento de la Asamblea Ordinaria, el Episcopado venezolano también invitó a superar el miedo, la desesperanza y la incertidumbre en la búsqueda de un país justo, productivo y unido. Desde la sede de la Conferencia Episcopal en Montalbán y Flores, Noticiero Benevisión. Autoridades nacionales sostuvieron una reunión con representantes del sector automotriz como parte de una serie de encuentros que se han estado desarrollando con este sector para acordar medidas que garanticen la producción y los precios justos de los vehículos. En el encuentro estuvieron presentes el ministro para la industria, José David Cabello, el vicepresidente de Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres, y el ministro para el transporte acuático y aéreo, Giuseppe Llofreda. Cabello señaló que por parte de las empresas automotrices acudieron los presidentes de Ford Motors de Venezuela, General Motors y Toyota, así como representantes de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotrices. El rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, aseguró que la jornada especial de inscripción en el registro electoral culminó satisfactoriamente y señaló que en los próximos días publicarán las cifras oficiales del proceso. Rondón informó que el cronograma electoral ha ido avanzando con total normalidad e invitó a los venezolanos a descargarlo en el portal web del CNE. 800 mil electores que se reubicaron, más de 400 mil actualizaciones, todo esto con el corte del mes de mayo, por lo que seguramente estas cifras que yo te estoy indicando ya corresponderá al órgano formal, que es la Comisión de Registro Civil Electoral del CNE, divulgar las cifras con el corte de los movimientos que se realizaron hasta el día de ayer. El rector precisó que los ciudadanos son los que tienen el rol protagónico en cualquier evento comicial. El rol del ciudadano no solamente en el caso de la presentación de las postulaciones, no, va mucho más allá a que esté en el caso de acompañar en el rol de observación nacional, en el caso de los testigos, que el ciudadano sienta la posibilidad y la cercanía. Descarguen el cronograma electoral, se involucren con las distintas actividades, puedan hacer presencia, como te decía, con los distintos roles, bien sea como observador, como testigo, como miembro de mesa, miembro de una junta. Rondón consideró que la presencia activa de todos los actores electorales y el diálogo entre el CNE y los diversos sectores políticos son necesarios para generar confianza en la población de cara a las parlamentarias. Elvis Amoroso, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, confirmó que la Comisión Presidencial para Asuntos Limítrofes para Defender el Esequibo podría abogar por la realización de una sesión especial de diputados en el territorio en reclamación. Diana Vázquez tiene los detalles. Amoroso reiteró que la oposición debe defender los intereses de la nación en momentos históricos. Yo creo que es importante estos momentos para ver qué piensa el sector de la oposición. Mientras nosotros defendemos nuestra soberanía, ellos guardan silencio. Ojalá que no los obliguen a tener que pronunciarse a favor del imperio y nuevamente traicionen a la patria de todos nosotros, la patria de Bolívar. El diputado recordó que el próximo miércoles la Asamblea Nacional dará a conocer un cronograma de actividades para que todo el país conozca la problemática por la zona limítrofe. El diputado Elvis Amoroso ofreció las declaraciones durante un acto de jubilados y pensionados de la Asamblea Nacional, donde además anunció que las próximas semanas discutirán el contrato colectivo. Diana Vázquez, Noticiero Benevisión. La Alcaldía de Valencia entregó la Orden Arturo Michelena en su única clase a nuestro compañero Eduardo Rodríguez Yoliti. La Orden Arturo Michelena es uno de los más altos reconocimientos que otorga la Alcaldía de Valencia. En el marco de la celebración del Día del Periodista, se le entregó esta condecoración a Eduardo Rodríguez por su amplia y ejemplar trayectoria. Eduardo fue también el orador de orden del acto protocolar, destacando en su discurso el importante rol que cumple el comunicador social en la sociedad. ...condecoración tan importante, tan celosamente entregada a personas que la merecen en ciudadanía, que es la condición más importante para cualquier ser humano. Además, recibirla en la tierra de Arturo Michelena, quien le da el nombre a esta orden en su única clase y en la tierra del gran maestro de maestros de la comunicación como lo es Renio Tolina. Gracias a la Alcaldía de Valencia, gracias a los valencianos, a los caraboveños, a esta Venezuela, para la cual me entrego día a día. Este sábado, 11 de julio, continúa el diplomado Balance y Equilibrio Informativo. La actividad, que se realiza en la Universidad de los Andes, con el apoyo de Benevisión y Aerolíneas Láser, contará con la presencia y ponencia de Ninozka Dávila, quien tratará el tema prensa y mercadeo de cine. En materia de sucesos, cuatro delincuentes resultaron abatidos tras fuerte enfrentamiento con comisiones de la División de Vehículos de la Policía Científica, ocurrido en el distribuidor La Florida de la Cota Mil, aquí en Caracas. Euclides Sotillo nos cuenta los detalles. En este punto de la concurrida Cota Mil, se generó el fuerte tiroteo que generó minutos de gran tensión pasada a las cuatro de la tarde de este jueves. Y es que los funcionarios de la División de Vehículos del Cuerpo de Investigaciones, Científicas Penales y Criminalísticas, venían siguiendo a estos hombres, quienes se trasladaban en este vehículo gris, y al darle la voz de alto, respondieron a la comisión disparando, generándose un intenso intercambio de disparos, donde caen abatidos Wilber Omar González Soto, de 21 años, alias Siete Codos, Wilmer Javier Arangura en Colina, apodado el Wilmito de 22, y otros dos antisociales. Según versión policial, alias Siete Codos, lideraba una peligrosa organización criminal vinculada con varios homicidios a funcionarios de seguridad, secuestros y robo de vehículos en el área metropolitana de Caracas, teniendo como bases de operaciones el barrio El Guarataro y la Cota 905 del oeste de Caracas. Los pesquisas de la policía científica aseguraron tener ubicado a los demás miembros de esta banda. Se conoció que uno de los delincuentes abatidos en este procedimiento, apodado Siete Codos, tendría vinculación con el homicidio del oficial de Policaracas, Edwin Urbina, hecho ocurrido hace un mes en el sector del observatorio del 23 de enero. En el distribuidor de la Florida de la Cota, Mille, Euclidio Sotillo, Noticiero, Televisión. También en Caracas, un chofer del transporte público fue asesinado de múltiples disparos por delincuentes quienes pretendían robar su unidad. El crimen por robo oco, una protesta de transportistas en la Plaza Sucre de Catia. Gustavo Gómez Morón nos cuenta. Más de 600 conductores de Catia decidieron paralizar las actividades este jueves para condenar el asesinato de uno de sus compañeros, identificado como Darwin Rafael Aparacedo Carreño, de 28 años. Este miércoles, a las 7 y 30 de la noche, el chofer conducía a su unidad por la calle Ayacucho, el sector Casablanca, y fue emboscado por dos motorizados. Darwin Aparacedo se opuso al asalto y los delincuentes le efectuaron tres disparos. Él iba manejando su camioneta, cuando viene el sujeto, se le acerca, claro, lo iba a robar. Él se alzó, pues, como todo, porque ya están obstinados a cada rato de que nos roben, de que nos maltraten, y bueno, y el tipo le sortó tres disparos, que fue que le quitó la vida. Llegó al hospital general de los Magallanes sin signos vitales. Los conductores denunciaron que la delincuencia los tiene azotados. Diariamente se cometen asaltos dentro de las unidades, las secuestran y golpean a los pasajeros. En menos de un mes, tres choferes de Catia han sido asesinados a manos de Lampa. Nos atracan a cada rato, nos matan, nos agreden. En menos me han matado tres guiseros y anoche un camionetero, con tres tiros en la cabeza y uno en el pecho. Queremos más presencia policial en el barrio. Con el homicidio del chofer Darwin Aparacedo se eleva a 29 la cifra de trabajadores del volante que han sido asesinados por la delincuencia en Caracas, en lo que va del año 2015. Gustavo Gómez Morón, Noticiero, Benevisión. En Huarico, un efectivo de la Policía Regional fue abatido durante un enfrentamiento con antisociales que minutos antes había robado una moto en Central de San Juan de los Morros. Eliezer Hernández tiene el reporte. El oficial Miguel Pérez ha adscrito al Servicio de Vigilancia y Patrullaje Motorizado del Centro de Coordinación Policial Nº 1 en compañía de otros efectivos. Se encontraban en labores de patrullaje cuando recibieron alerta por robo de una moto en el centro de la capital huariqueña, lo que originó una persecución que terminó en enfrentamiento en la calle Negro I del sector Aeropuerto, cuando dos sujetos que viajaban a bordo de la moto se estrellaron logrando así los efectivos neutralizarlos. Sin embargo, desde la parte alta del sector apareció un hombre disparando que logró herir mortalmente a Pérez, que fue trasladado por sus propios compañeros al Hospital Israel Lonares Balsa, donde fue intervenido quirúrgicamente y horas más tarde falleció. Por este hecho existen cinco personas detenidas, entre ellos una mujer, quienes se presumen estén involucrados en el asesinato del funcionario. Desde San Juan de los Moros, en el estado huarico, Eliezer Hernández, Noticiero Benevisión. Más allá de nuestras fronteras, en su segunda jornada de misas multitudinarias en Bolivia, el Papa Francisco exhortó a cambiar el modelo económico mundial que a su juicio solo destruye a la naturaleza. Juan Carlos Villani, de Noticias Caracol, nos tiene el reporte. Adelante, Juan Carlos. Así es, el Papa Francisco tuvo hoy un día bastante movido, inició con la esperada misa ante unos dos millones de peregrinos en el Cristo Redentor. Allí se refirió a varios temas, como por ejemplo, la importancia que tiene la mujer dentro de la sociedad, pero también sobre el papel que debe jugar la Iglesia Católica para ayudar a los más necesitados. Luego, en horas de la tarde, se dirigió aquí a este sitio donde nos encontramos, donde se adelantó la feria de exposición, una feria denominada Expo Cruz, con artesanías, con manualidades y trabajos especialmente de las comunidades indígenas de este país. Es una feria que se realiza cada año aquí en Santa Cruz. Reconocemos que ese sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo, sin pensar en la exclusión social o la destrucción de la naturaleza. información desde Santa Cruz de la Sierra, soy Juan Carlos Villani, sigan ustedes en estudio. Bien, y con esta información vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regreso, propuesta en medio de la urgencia. Grecia pide ayuda de más de 50 mil millones de euros. Los detalles al regreso. Ahorrar electricidad es muy sencillo. El uso del microondas supone un ahorro de un 60% en energía en comparación con el horno eléctrico. De hecho, un minuto de emisión en microondas es equivalente a unos 7 minutos de cocción. Ahorrar electricidad cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Este es un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión. Noticiero Venevisión. Bien, continuamos con más de su noticiero Venevisión y les contamos que el diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Osvaldo Vera, admitió que el precio del dólar paralelo incide directamente en la economía nacional. Creo que es clave que ya sectores empresariales que no querían reconocer la influencia que tiene desde el exterior una página en la economía del país, bueno, es una realidad porque ya comienza a afectar a los sectores económicos, los sectores como fe de cámara. Ahora, ¿cuál es la situación? Hay una guerra económica donde el elemento financiero forma parte de, bueno, de una realidad y desde Estados Unidos se ha venido manejando, no solamente en Venezuela, en América Latina y en otros lugares, lo que es la, bueno, la utilización del dólar como moneda y a partir de ahí la campaña que se viene desarrollando a través de las redes sociales ha venido desarrollando una distorsión en la economía. Vera asegura que no se justifican los elevados precios en muchos rubros porque el Estado venezolano asigna las divisas necesarias y que corresponde a cada sector a precios oficiales. Insiste en que la especulación y el contrabando de extracción siguen causando estragos en el país. Con respecto al sector productivo nacional, asegura que Venezuela ha avanzado mucho en cuanto a fabricación de elementos con la utilización de materia prima local. Nosotros aquí, prácticamente importábamos todo. Muchos de los elementos que aquí se producen, bueno, toda la materia prima era importada, a pesar de que podíamos aquí tenerla. Entonces, es parte de esa lucha, es la invitación que se ha hecho a sectores privados, a sectores públicos, en ese debate para garantizar que con nuestra materia prima y con nuestro esfuerzo podamos nosotros convertir a Venezuela un país productivo. Vera asegura que se están tomando medidas para solventar la escasez de divisas en el país a raíz de la baja en los precios petroleros. En portuguesa, la dirección del Liceo Bolivariano, El Libertador de Araure, denunció que constantemente son víctimas de robos. Romar y Delgado tienen la información. Gira Win, directora del Liceo Bolivariano, El Libertador, ubicado en el municipio de Araure, manifestó que desde hace 15 días consecutivos el AMPA hace de las suyas en la institución. Tenemos 15 días consecutivos que nos roban todos los días. Y bueno, ayer terminaron de acabar con todas las puertas de las oficinas, cerraduras, ahora no tenemos cómo cerrar en la institución. El candado desde la entrada lo rompieron y se lo llevaron también. Desde computadoras, impresoras y hasta equipos de limpieza se han robado los delincuentes, mencionando tener que resguardar lo poco que les queda en el plantel educativo. La computadora de la dirección nos robaron, la impresora de la dirección nos robaron el router, el modem, el servidor escolar que nos dotaron, nos robaron filtros, nos han robado tres cafeteras. Finalmente realizaron un llamado a las autoridades competentes a abocarse a la situación, destacando que al menos 327 estudiantes alberga la institución. Desde portuguesa Rosemary Delgado, Noticiero Venevisión. El vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, informó que la tasa de desempleo en el país hasta mayo del 2015 alcanza 6,6 por ciento, lo que según su opinión mejora en 50 por ciento las cifras del año 99. Zulimar Dudamel nos brinda información. Menéndez catalogó estas cifras como una de las más bajas en los últimos años, por lo que indicó que a pesar de la guerra económica que vive el país, han logrado mantener las cifras de empleo. Eso es inferior al 7.1 por ciento que habíamos obtenido en el 2014 e inferior al 7.8 que habíamos tenido en el 2013. Es decir, se mantiene la constante de reducción del desempleo en una coyuntura como la que vive Venezuela. El titular de Planificación y Conocimiento destacó que la intención es brindar protección a las personas desde un punto de vista de los ingresos y la alimentación. ¿Qué quisiera el neoliberalismo? Que ninguna de esas medidas de protección de la gente existieran. Eso es lo que quisiera el neoliberalismo. Si no existiera la revolución, en Venezuela en este momento habría ocho millones de personas en condición de pobreza. Menéndez afirmó que una muestra de los avances de la gestión durante este gobierno es que en la actualidad más de tres millones de personas cuentan con estudios superiores, lo que permite a las familias venezolanas un mejor estilo de vida. Desde la sede del Ministerio de Planificación y Conocimiento, Zulimar Dudamel, Noticiero Benevisión. 292 ex trabajadores dependientes de la gobernación insular recibieron el pago de sus prestaciones sociales. Para el gobernador, Carlos Mata Figueroa, esto representa un acto de justicia social. Natali Rodríguez tiene la información. En este noveno acto que se realiza para cumplir con los trabajadores, se ensaltan las deudas de años anteriores y se hace justicia social. Estamos cancelando 77 millones de bolívares a 292 beneficiarios. Y con esto completamos en nueve jornadas que hemos hecho de cancelación de prestaciones sociales a más de 2.643 personas que han sido beneficiadas con más de 252 millones de bolívares fuertes que hemos cancelado la deuda que existía desde el año 1994. Para el mandatario insular, lo más importante es cumplir con la clase obrera, dignificando a esos hombres y mujeres que lo han dado todo por el país. Desde la isla de Margarita, Natali Rodríguez, Noticiero Benevisión. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Estar informada es parte de la prevención de la violencia contra la mujer. En Venezuela existe un número significativo de instituciones u organizaciones públicas y privadas que contribuyen al ejercicio pleno de los derechos humanos. Hoy veremos cómo trabaja. Generalmente una situación de violencia tiende a minimizar la cantidad de habilidades o la posibilidad de responder en estas mujeres. Entonces se trabaja un poco lo que es el empoderamiento, la posibilidad de denunciarse alguna situación de violencia que pueda estar afectando alguno de los derechos de la mujer. Y además se trabaja todo lo que tiene que ver con autoestima, proyecto de vida, inclusive elementos de independencia económica, que generalmente cuando hay una situación de violencia, en este caso el ejerzor tiende a apabullar, a eliminar cualquier tipo de fuente de ingresos y de independencia en esta mujer. La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en el capítulo 1, artículo 2, entre alguna de ellas, garantizar a todas las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos ante los entes de la administración pública, fortalecer políticas públicas de prevención y erradicación de la discriminación de género, fortalecer el marco penal y procesal para asegurar una protección integral, coordinar los recursos presupuestarios de los poderes públicos para asegurar la atención y promover la participación y colaboración de las entidades que actúan contra la violencia. Los tipos de violencia más comunes en las víctimas atendidas desde Plafán son la violencia física, psicológica y patrimonial. La violencia contra la mujer es un problema que tiene que llamarnos a todos a reflexión. Es algo que está ocurriendo, ocurre sin distinción de clase social, sin distinción de nivel cultural. Le puede ocurrir en todas las familias, en cualquier sitio, en cualquier empresa, en cualquier hogar. Llega a ocasionar secuelas de mucho impacto a nivel de impacto social, a nivel de impacto psicológico e inclusive riesgo a la vida de la mujer. Es importante resaltar que estas instituciones, aun cuando su objetivo fundamental es atender a la mujer, también trabajan con hombres que son violentos. Ejecutan psicoterapias individualizadas para que reconozcan sus límites y saber cuáles son las conductas adecuadas. En una relación de pareja debe prevalecer el amor, el respeto y la comunicación. Desde Noticiero Benevisión te decimos, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Bien, es momento de hacer una pausa. Al regreso, por mejores salarios. Histórico paro en principal medio de transporte generó caos en capital europea. Los detalles, al regreso. Este sábado en Sexo al Desnudo, los astros y la realeza se unen para hablar de sexo en nuestro programa. Estarán acompañándome Ángela Galante, Miss Venezuela Mundo. Primera finalista, Carielis Cuadros y María José Brito. Segunda finalista, para que las cartas revelen mucho de su intimidad. No se lo pierdan. Continuamos con más de Noticiero Benevisión. La ministra de Turismo, Marleni Contreras de Cabello, encabezó la clausura de la Expo Anzuategui 2015. Destacó que el sector turismo alcanzó a firmar importantes acuerdos. Recibimos proyectos en relación a alojamientos, ya sea hoteles, posadas. Recibimos proyectos en relación a las líneas aéreas, a sistemas de transporte para el sector turismo. También para la formación y la capacitación. Subrayó que le darán prioridad a todos los proyectos que se destaquen por su creatividad y que representen innovación. 120 familias del sector La Coromoto de la Vega arriba en el estado Trujillo se vieron afectadas por el desbordamiento del río Boconó tras las intensas lluvias que se han registrado en la entidad. El alcalde del municipio Boconó, Gregorio Betancur, informó que hasta los momentos no hay reportes de desaparecidos. Sin embargo, dijo que las personas afectadas perdieron todos sus bienes materiales. El pueblo y esta organización que, gracias a Dios, estaba organizada en el momento en que ellos mismos, unos con otros, se ayudaron a salir de allí cuando el río comenzó a azotar por la parte de abajo. Ya fue un poco más difícil cuando se desbordó totalmente, pero que, nuevamente, repito, Dios es grande y poderoso. No hubo ni una pérdida aquí lamentable. El director estadal de Protección Civil, Alejandro Rodríguez, manifestó que se encuentran trabajando en conjunto con la gobernación para atender esa emergencia. Hay ya tres maquinarias de alto nivel, tres tumbos para ser ubicados, porque lo primero que tenemos que acometer es la corrección del punto donde se desbordó a los efectos de empezar a hacer algunas revisiones muy puntuales allí en la organización. Las autoridades indicaron que se han dispuesto centros de acopio en la capital del estado, en la Dirección de Protección Civil, en el municipio de Valera, para que las personas puedan colaborar con alimentos no perecederos, ropa o medicamentos. Revisamos lo que pasa en el mundo. El gobierno griego presentó este jueves un paquete de reformas para lograr así un tercer rescate de 53.500 millones de euros, que define como una estrategia suplementaria para 2015 y un plan fiscal de medio plazo para 2016 y 2019. El jefe del Eurogrupo, Heroin, Gilles Loplin, confirmó haber recibido la propuesta del país heleno. Los socios de Grecia esperan que con esta medida, la administración de Alexis Tsipras pueda dar un paso adelante que permita reconciliar posturas. Además, miles de personas manifestaron en el centro de Atenas para pedir un acuerdo con los acreedores. En Inglaterra, una huelga llevada por trabajadores del Metro de Londres desató el caos en esa ciudad al detener la circulación del transporte suburbano. Personal de servicios demandó mejores salarios debido a la extensión del horario a 24 horas los fines de semana. El vocero del Vaticano, Federico Lombardi, descartó que el Papa Francisco tenga algún interés en asumir como mediador del conflicto marítimo entre Chile y Bolivia. Así ambas partes no realizan una solicitud. Fuentes oficiales afirmaron que Alemania y Francia recibirán a 9.000 y 7.000 inmigrantes de los 40.000 que la Unión Europea busca distribuir entre sus países miembros con el objetivo de aliviar la crisis vivida en el Mediterráneo. En Estados Unidos, la Casa Blanca calificó de indignantes los comentarios de Donald Trump sobre los inmigrantes mexicanos. De igual modo, lamentó que pocos congresistas republicanos hayan rechazado esas afirmaciones. Bien, vamos a hacer una pausa y el regreso impactó en las redes. ¡Viva Mexicana! ¡Hacia el arde de sus curvas! Noticiero Benevisión está presente en los llanos venezolanos. Barinas, lugar de faenas llaneras, espléndidos atardeceres y coloridos garceros, donde terminan las cumbres andinas y comienzan los esteros y sabanas. Tierra cálida como su gente. Elianni Patiño, de Telellano, para Benevisión, Venezuela y el Mundo. ¿Cuáles son los grandes desafíos que hay que superar para aspirar a una mayor calidad de vida en el Distrito Capital? De esto y más, estaré conversando con Juan Carlos Ugarte, jefe de gobierno del Distrito Capital. Al descubierto, con Eduardo Rodríguez Lluriti. Este domingo a las 11 de la noche. Mucho más que ver. ¡Benevisión! Muy buenas noches para todos, yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y arrancamos observando a Thalía, quien presume su cuerpo en bikini. Durante su más reciente viaje a Cerdeña, la cantante mexicana Thalía lució su sexy figura en bikini con 43 años y dos hijos. La cantante no ha perdido las curvas que también le han dado fama y para muestra las fotografías que compartió en Instagram. Thalía portó un bikini negro que dejó ver lo cuidado de su figura que mantiene gracias a la dieta macrobiótica. Y Ricky Martin habló de su papel en la tan esperada cinta Minions. El cantante puertorriqueño compartió algunos de los detalles de su papel en la cinta animada donde él presta su voz para interpretar a Herb Overkill, el esposo científico de la primera supervillana del mundo. Al respecto aseguró que se parece un poco a su personaje. Al ser padre de dos niños de siete años es algo que también llena. He escrito mis libros infantiles, pero cuando me dan esta oportunidad y grabar esta película y luego presentársela a mis hijos y ver sus caritas cuando escuchan la voz de papá, pues es algo que también no tiene presión. Y en Australia construyen un rascacielo inspirado en las curvas de Beyoncé. Y es que los movimientos ondulantes y sexys de Beyoncé serán la inspiración de la firma de arquitectura Ellenberg Fraser para llevar adelante el encargo de la Premier Tower, un rascacielos que estará ubicado en Melbourne, Australia. Los arquitectos aseguran que será un edificio cuyas curvas repliquen los cuerpos de los bailarines que se ven en el video Ghost de la cantante. La construcción contará con 64 pisos, los cuales albergarán 660 departamentos, así como también 160 habitaciones de hotel. Shakira y Piqué se toman unas merecidas vacaciones junto a sus hijos. Aunque se desconoce el destino, la pareja fue acompañada por dos niñeras para cuidar a cada uno de ellos, además de dos asistentes que les ayudarán a hacer sus vacaciones más sencillas. Nosotros llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán. Que tengan dulces sueños y los esperan mañana en la mañana aquí en Estrenos y Estrellas. Bien, muchísimas gracias a Federica por esa información y vamos a hacer una pausa. Al regreso por una victoria más. La orionda de Guatire arrasa en emblemático torneo londinense. Noticiero Benevisión presente en la cuna de libertadores, poetas y cantores. Desde Cumaná, ciudad primogénita del continente, Joan Natalí Ceballos, para Venezuela y el mundo. La señora Maritza Ruiz se encuentra hospitalizada en el oncológico Luis Razzetti en Caracas y requiere con carácter de urgencia donantes de sangre tipo O negativo. Las personas que deseen colaborar pueden dirigirse al banco de sangre de ese centro de salud o comunicarse con sus familiares al 0414-242-3289. Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela. Amigas y amigos, bienvenidos a Los Deportes. En su noticiero Benevisión les saluda Gregorio Rojas. Un gusto acompañarles. Comenzamos hablando de tenis porque en la mañana de este jueves la hispano-venezolana Garbine Mugurusa alcanzó un histórico pase a la final de los campeonatos de Wimbledon. La tenista nacida en Guatir, Estado Miranda, derrotó en tres sets a la polaca Agnieszka Ratwanska por 6-2, 3-6 y 6-3 para disputar por primera vez la final del prestigioso torneo. Mugurusa busca convertirse en la primera tenista representante de España en ganar el Gran Slam Sobre Césped desde Conchita Martínez en 1994 y también la primera en ganar un Major desde Aranza Sánchez Vicario en el Abierto de Francia de 1998. Su rival será la estadounidense Serena Williams quien derrotó en sets corridos a la rusa María Sharapova con parciales de 6-2 y 6-4 en una hora y 18 minutos. Mugurusa ya sabe lo que es derrotar al actual número uno del mundo en un Gran Slam. Lo hizo en la segunda ronda del Abierto de Francia de 2014 con parciales de 6-2 y 6-2. Pasamos al béisbol de grandes ligas. Race contra Reales, Quinto Inning y Salvador Pérez que la saca del parque de línea por el Jardín Izquierdo con un corredor en circulación para contribuir a la victoria de Kansas City sobre Tampa Bay, ocho rayitas por tres. Pérez se fue de 4-1 con Jorron anotada y par de remolcadas. Omar Infante batió de 4-1 con anotada Alcides Escobar de 5-1 también con anotada y Asdrúbal Cabrera de 4-1 con doble y anotada. En notas del fútbol les contamos que Venezuela subió 27 posiciones en la clasificación mensual de la FIFA del mes de julio y está en la casilla 45 con 643 puntos. Luego de la participación en la Copa América ahora la Vinotinto se prepara para disputar las eliminatorias al Mundial Rusia 2018. En tanto, el ranking FIFA ahora es liderado por Argentina, seguida por Alemania, Bélgica, Colombia y Holanda además de Brasil, Portugal, Rumanía, Inglaterra y Gales. Sexta etapa del Tour de Francia de 191 kilómetros de distancia entre Apefil y Leafué. A 800 metros de la meta, el líder Tony Martin ocasionó la caída de varios pilotos, entre ellos Vincenzo Nibali y Nairo Quintana. La victoria fue para el checo Stenex Tibar quien aprovechó el desorden ocasionado metros antes para hacerse con la etapa. Sin Tony Martin, a quien Ciel le diagnosticó una fractura en la clavícula, el mayota amarillo lo portará Chris Froome en la salida de la séptima etapa en Libarot y que tendrá un recorrido de 190 kilómetros hasta Fucherás. Bien amigos, y hasta acá los deportes en su noticiero Benevisión. Un fuerte abrazo para todos. Volvemos con Jessica y José Manuel. Bien, muchísimas gracias a Gregorio por toda esa información deportiva y muchísimas gracias a ustedes como siempre por acompañarnos. Ponemos punto final. Recuerda, noticiero Benevisión, Canal 4 reporta. Y ustedes deciden.